Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Mañana juega el Liverpool y en rueda de prensa previa al encuentro, Jurgen Klopp dio buenas noticias en el caso de Luis Díaz. Joe Gómez podría entrenar al comienzo de la semana y a Luis Díaz lo espero durante la próxima semana. Después del receso internacional, para ambos es posible volver a jugar. Así las cosas, el regreso del colombiano se espera para el primero de abril, cuando enfrentarán al Manchester City. ¿Sabían que con Top Eleven ustedes pueden poner a prueba sus habilidades dirigiendo? Top Eleven es un juego gratuito de gestión futbolística que pueden encontrar en todas las plataformas móviles y navegadores web, en el cual ustedes tendrán el poder de manejar su propio equipo, personalizando completamente su club. El estadio, la camiseta, el emblema, la formación, las tácticas, las cuales pueden ver como en vida real, con una de las funciones más envolventes del juego, el partido en vivo 3D. También podrán probar el nuevo modo de juego Proving Grounds, en el que pueden retroceder en el tiempo para jugar partidos inspirados en famosos momentos futbolísticos. Proving Grounds además cuenta con nuevos tipos de recompensa nunca vistos en Top Eleven, algo que beneficiará muchísimo a su club. Si así como yo ustedes también quieren jugar, pueden descargarlo en el link que dejamos en la descripción del video o simplemente escaneando el código QR que ven en pantalla. Hoy fue el día elegido para la operación de Neymar Jr. Hace tres semanas se lesionó el tobillo derecho y hoy pasó por el quirófano en Doha para solucionar sus problemas de ligamentos. La intervención ha salido exitosa. Por otra parte, el PSG ha dado un comunicado médico sobre algunos jugadores. Marquinhos, quien tuvo que salir temprano del partido ante el Bayern, tiene una lesión en la inmersión de los músculos abdominales y estará por fuera unos 10 días, ya Krav Hakimi tiene una molestia muscular y volverá a entrenamientos la próxima semana. ¿Te replanteas tu futuro en el PSG? No, 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 soy tranquilo. La única cosa que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos, y después veremos, y después veremos. Y después veremos. Esta es la respuesta que ha hecho pensar en el mundo fútbol, que puede ser esta la última temporada de Mbappé en el PSG. Desde la prensa deportiva ya empieza a sonar fuertemente su salida y de nuevo el candidato número uno, el Real Madrid. Esto parece ser una historia de nunca acabar, pero esta vez el Madrid no piensa botar la casa por la ventana. Lo quiere, sí, pero no quiere dar un solo peso por el francés. Kylian tiene contrato hasta el 2024 con opción a extenderlo hasta el 2025 si él lo desea, pero si esto no llega a ser efectivo, saldría gratis el otro año, por lo que este verano es la oportunidad para el PSG de sacarle dinero a su salida. Así las cosas, el Madrid está dispuesto a esperar hasta el otro año para tenerlo totalmente gratis. En medio de todo el revuelo del tema, le preguntaron a Ancelotti sobre una llegada de Mbappé, pero no quiso comprometerse. Me puede hacer esa pregunta ahora, mañana, dentro de dos o tres semanas, pero es una pregunta que no voy a responder nunca. Dijo y mientras tanto el PSG ahora más que nunca quiere seguir teniendo a Kylian como el centro del proyecto. Quieren reconstruir un equipo en torno a él y Galtier, en sus últimas palabras, pareció seguro de mantenerlo. A Kylian no tengo que convencerle de nada. Está decepcionado como el resto, pero es un jugador del PSG. Lo demuestra con orgullo y determinación en cada partido y quiere llevar a la institución lo más lejos posible. ¿Ustedes qué opinan del tema? ¿Qué debería hacer Kylian? Los leemos en los comentarios. Calry Mowager en la mira del PSG. Según informa el diario The Sun, el central inglés del Manchester United estuvo muy cerca de llegar al conjunto parisino en el pasado invierno, pues ya tenían un acuerdo, pero el tiempo impidió que se pudiera cerrar el fichaje. Aún así, el pacto no se rompe y afirman que el PSG volverá a la carga en el verano, teniendo en cuenta la lesión de Kimpembe y una posible salida de Ramos. La operación llegaría a los 56 millones de euros. En el Real Madrid están por culminar varios contratos a solo tres meses de culminar la temporada y uno de ellos es el de Kylian Benzema. El francés de 35 años de edad termina su contrato en junio y está en vilo su renovación, pues el jugador habría pedido una subida salarial importante para renovar por una temporada más, pero el Madrid no tiene en mente aumentar su salario. Ante esta situación, el conjunto merengue ya piensa en un posible sustituto y de nuevo se enfrentan a dos opciones conocidas, Mbappé o Erling Haaland. Robert Lewandowski a sus 34 años de edad cree que aún falta tiempo para demostrar un buen nivel. Esto dijo en entrevista, Todavía creo que puedo jugar algunos años más a un alto nivel, pero no sé cuántos. Estoy seguro de que no serán solo uno o dos, habrá más. Ojalá pueda estar aquí en el Barcelona muchos años más. Añadió el polaco. Así le coreaban a Cristiano Ronaldo el nombre de Lionel Messi en el partido ante la Litijat, donde fueron visitantes. Así reaccionó Cristiano, pero luego de perder el partido uno por cero y con esta derrota perder el liderato de la Saudi Pro League, esta fue su otra reacción al término del partido. Molestía total y protagoniza así una nueva exaltación. Luego del gol con que le dio la ventaja a la Juventus en los octavos de final de la Europa League, Ángel Di María habló sobre su renovación, pues su contrato termina en junio y dijo, No estamos hablando con la Juventus. Estoy feliz acá. Siento el cariño de la gente y me lo están demostrando. Ellos están felices y yo estoy feliz. Esto es lo importante. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.